Bien señores, tenemos a Rubén Peña, ex tesorero y ex de todo. ¿Y lo que era y no es? Vamos a dejar las razones por las que no cogiste el cargo del este, y vamos a hablar de economía. Rubén, tú sigues siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana y debes estar preocupado porque tu partido y tu gobierno pues lleven a cabo un proceso de reforma tributaria que sea justa. Pero para ello tenemos que decir algunas cosas. La primera es, ¿por qué se hace la reforma ahora y no se hizo antes? Lo primero que debo de aclarar es que mi presencia aquí no es una presencia oficial, como tú acabas de decir, o sea yo soy parte del PLD, soy responsable y muy satisfecho por ello de la victoria de Danilo Medina porque fui en el enlace de Santo Domingo Este, municipio con el que ganamos con la mayor votación en toda la ciudad capital, que fue la gran diferencia en la votación con el PRD. De modo que mi aporte, mis opiniones tiene que ver más con el aspecto profesional y con la experiencia que yo he vivido, tanto como director de presupuesto como tesorero nacional. La reforma hay que hacerla ahora, Julio, porque la necesidad se creó ahora. O sea, se venía arrastrando toda una desfase desde el punto de vista fiscal de ingresos y egresos del Estado y consecuentemente ya con el cambio de mando cuando viene a reflejarse eso. ¿Se propuso por las elecciones? Es decir, ¿debió hacer el gobierno de Leónel Fernández? Toda la crítica que un partido de oposición hace al que está en el gobierno lo hace casi siempre porque no está en el gobierno. Yo te diría que si hubiese sido el PRD y el candidato hubiera sido el PRD hubiese pasado exactamente lo mismo. Hay un exceso de gasto en toda coyuntura electoral y obviamente si no hay discrepancias mayores en la cúpula de ese partido como no la hubo entre el presidente Fernández y el candidato Danilo Medina en aquel momento lo lógico sería pensar que el gobierno no le hiciese la guerra al candidato y que le allanara el camino. Señor Rubén Peña, desde el punto de vista de usted siendo profesional de la economía ¿qué inquietudes tiene con relación al déficit fiscal y esta propuesta que hace su gobierno? Bueno, lo primero que hay que hacer, digamos, en cierta forma una sincerización una introspectiva del propio gobierno. O sea, nosotros en realidad tenemos todavía un potencial para reducir gasto o tenemos necesariamente que acudir totalmente a la cantidad de figuras impositivas que tenemos contempladas en la propuesta. Yo pienso, como decía Aristóteles, que la verdad está en el centro y que obviamente de los impuestos no nos va a librar nadie. O sea, tendrá que reducirse gasto pero tendremos que poner los impuestos. ¿Por dónde se puede recortar todavía? Todavía hay una cantidad enorme para recortes. Yo te puedo decir, por ejemplo, que aquí hacemos una... Sobre los recortes, yo quiero dejarlo para el final porque yo quiero que revisemos despacio los diferentes renglones tanto en los ahorros como en los impuestos como en los préstamos. Es decir, las tres fuentes de ingresos que tiene un gobierno. Yo te puedo empezar incluso en la parte crítica, por ejemplo, por lo que a mí no me gustan y es un aspecto muy particular. Yo quería antes eso, de ahí mis generalidades. Me refiero a impuestos, no gastos. Sí, Rubén. Decíamos en la pausa ahorita, antes de tú llegar, que detrás de cada muchacha sinvergüenza hay una madre apoyadora. Así es. Detrás de cada violador de la ley hay un funcionario apoyador y cómplice y muchas veces autor. Pero tú nunca ves cuando se juzga a un criminal que se lleven los padres y ustedes criaron un criminal, pero tampoco ves cuando hay un hoyo, un déficit fiscal, cuando se dice quiénes fueron los culpables de que se creara, porque un agujero no se crea en un día. Y como tú decías en otra participación, el dinero, nada se crea, todo se transforma. El dinero... Y no se pierde. No, no se pierde. El dinero cambia de manos. Entonces, antes de entrar en detalles de lo que quiere saber Greicy, ¿tú eres partidario de que la impunidad al apoyador desaparezca? Yo pienso que tenemos que fortalecer las instituciones. Yo entiendo que en manos del presidente Danilo Medina hoy día hay una papa caliente. Yo sé que incluso el mismo hecho de ser hoy día, digamos, un líder importante, el PLD, presidente de la República, obviamente el hecho de perseguir, si nos referimos al aspecto ya moral de fortunas, como tú acabas de decir, que cambia de mando, yo creo que debemos fortalecer la institucionalidad de modo tal que sea la propia Procuraduría General de la República y los estamentos públicos los que hagan ese papel, porque tampoco él es parte del Poder Judicial. De modo que lo que él tiene que hacer es allanar el camino y aplicar el lazy fair, lazy pastor. O sea, dejar hacer, dejar pasar. Volviendo a lo de Greicy, frente a un déficit, tú tienes tres formas de llenarlo. Hay un déficit de 180 mil millones. Vamos a poner un número, posiblemente no sea eso. Tenemos que taparlo. Uno es bajar los gastos. Dos, buscar dinero prestado. Y tres, crear impuestos. Las tres se van a hacer. Ok, se van a coger un poquito de cada uno y se van a hacer. Pero, vamos por partes. Bajar los gastos. ¿Los gastos qué son? Sueldo fijo, votar gente y pagar menos. Oye bien, votar personas o pagarle menos a los que ganan mucho. O redistribuir esos sueldos, porque hay, mientras hay gente que gana, 200 mil pesos. No te voy a hablar del millón, porque el millón son 20. Pero, hay mucha gente que gana 200 mil y hay otra gente que gana 7 mil. Y hay muchos que ganan 400 mil. Exacto. Pregunto, ¿se pueden bajar los gastos de sueldos? De sueldos. Lo primero es que el efecto, tenemos que tomar en consideración cuál es la ponderación del Estado en la economía. El Estado dominicano es un Estado extremadamente grande y es probablemente entre un 25 y un 30% de lo que es la actividad económica. O sea, el hecho de tú reducir totalmente los gastos del gobierno, por la vía que sea, ya sea por cargas fijas o por... Porque el gobierno es una forma de desarrollo, los sueldos. Y es una forma de inducir el gasto, una forma de inducir la demanda, en la medida que el gobierno gasta. Entonces, tú no tocarías mucho los sueldos. Yo pienso que en esta coyuntura no es conveniente tocar mucho los sueldos, porque de hecho, si estamos recortando y estamos sacando el dinero al sector privado, le estamos quitando también un poder, una capacidad de demanda. Y esa percepción que hay, que tú sabes lo que es eso, porque tú sabes de propaganda, de que todos esos impuestos y todo ese agujero de productos de salarios de lujo. Yo no creo que sea solo de salarios. Esa es la percepción. Porque, digamos, podría ser los sueldos de lujo en el Estado, podría ser probablemente, si hacemos, digamos, una abstracción, podría ser un 10 o un 15%. Pero la verdad es que lo que provoca demanda no es eso. Lo que provoca demanda de lo que es la actividad económica en sí son los que ganan 70, 80, 50, 40, 20. Esa es la parte que tiene una propensión marginal al consumo mayor. O sea, lo que más demandan bienes esenciales de la economía, que son los que en realidad dinamizan la economía de un país. Otros gastos son compras. El gobierno compra servicios, compra bienes, compra celulares, compra obras públicas, compra carreteras, porque eso son compras, ¿verdad? Sí. Compra edificios, da mantenimiento de edificios, compra papel, compra lápices, compra libros, compra escuela. En compras se puede bajar algo. Sí, yo creo que sí. O sea, pienso, por ejemplo, yo te digo sin tocar nombre, que yo viví experiencias en las que habían jefes de instituciones que le dejaban libertad a los encarados de almacenes de comprar prácticamente lo que ellos quisieran en lo que es material gastable, con el objetivo, tú sabes de qué. O sea, tú compras materiales y compras esto. Y tiene comisiones. Y tiene comisiones. Entonces, la idea no es sobrecomprar, sino comprar racional y gradualmente lo que le conviene a los fines de que la institución funcione de manera regular. Pero tú tienes, por ejemplo, si vamos a una parte crítica del Estado, tú tienes en el caso, algo que yo nunca vi con buenos ojos, una feria del libro que nosotros hacemos todos los años, una feria del libro que se gastan cientos de millones de pesos en tarantines de play-out y de material desechable. O sea, ¿por qué nosotros con un Estado que tiene tantas propiedades no habilitamos un área y hacemos una edificación para esos fines? La feria ganadera. Exactamente. La feria ganadera. Y hacemos eso ahí. Que es más grande que esas instalaciones de la Plaza de la Cultura. Mira, yo te puedo decir un caso particular, por ejemplo, ya de fruto de mi experiencia en la administración pública, siendo yo director de presupuesto, la asignación que tenía la Policía Nacional en combustible eran 18 millones de pesos al mes. Hubo una presión grandísima a la que yo me ponía para que se llevara 26 millones de pesos esa asignación. Tú ves a los policías en la calle que no tienen un peso y te ven pidiendo dinero para combustible. O sea, y sin embargo, ya como ciudadano yo puedo decirte que me entero en la calle de cómo se venden los tickets de gasolina de esas instituciones. Sí. De la policía, de las Fuerzas Armadas y de algunas instituciones incluso civiles grandes como salud pública, educación, etc. O sea, el Estado es un manantial de riqueza pero a su vez también es una hemorragia de recursos del Estado bota prácticamente la mitad del dinero que le entra. Entonces, yo sé que no es tan simple porque tú no tienes un sistema digamos informático en la que tú le des seguimiento a cada uno de los funcionarios públicos y se vea en qué gastan de manera racional o irracional el dinero. Pero pienso que ese mismo sistema, esa parte informática nos ha ayudado a los fines de reducir y simplificar el problema. que tú has tocado un punto y quizá hemos dejado otro. ¿Qué irrespeto se le está dando a las cifras? Por ejemplo, 6.500 millones de pesos se gastan en combustible en unito al año. Una biblioteca como la Biblioteca Nacional que se hizo con un presupuesto para su readecuación porque ya tenía muchos años a hacerla digital, etc. De 38 millones de pesos que era un millón de dólares. ¿Sabe a cuánto llegó? 1.200. A eso mismo pero en dólares. 1.200 millones de pesos. ¿Qué sentido tiene que todo el mundo se quede tranquilito y nadie los revisa? Por lo demás también hoy día prácticamente la gente lee más en internet que yendo a una biblioteca o compra un libro. O sea, el que puede comprarlo pero en lo que respecta a la información hay más riqueza en el internet que lo que hay en una biblioteca pública porque incluso la información sale de manera sucinta ya depurada. El otro asunto es hablamos de ahorrar. Parece que ahorrar es posible pero hay cosas que tú no eres partidario de reducir mucho porque crees que los sueldos sirven para la actividad económica del país. Eso pasaba también con las empresas estatales cuando uno decía esas son sanguijuelas de la economía y Balaguer decía no, pero ahí vive mucha gente de eso. Pregunta los impuestos ¿qué impuestos son justos y qué impuestos son para pagar esos sueldos de ustedes los PLDI? Bueno, es un asunto normativo de apreciación particular por ejemplo yo te puedo decir que a mí no me gusta el impuesto sobre los ahorros ¿por qué no me gusta? Primero, un ejemplo elemental tú tienes una empresa que tiene cinco socios y esa empresa se gana cinco millones de pesos y no voy ni siquiera al aspecto particular o personal se ganan 25 millones de pesos en un año fiscal resulta que si tuvieran el número de acciones proporcional o sea un 20% cada uno eso significa que a cada uno le tocarían cinco millones de pesos pero resulta que tú le sacas el 29% primero a los 25 millones de pesos y ese 29% son 7 millones y medio de pesos ¿verdad? y entonces lo que te está quedando de los 25 millones son 22 y medio 22 y medio millones de pesos y lo reparten entre los cinco pero resulta que tú tienes que pagar en la manera cuando tú le retribuyes a cada uno de ellos por su participación accionaria le toca entonces también agravarle la misma proporción por los ingresos particulares de ellos y cuando tú lo vayas a depositar en una cuenta en el banco que te quiten el 10% entonces la realidad es que pienso que es uno de los impuestos menos injustos otro impuesto que a mí particularmente no me gusta es el de la energía alternativa o sea hace cuántos dos años tres años que pusimos digamos esa figura y resulta que hay gente que se acoge ya a esas leyes de incentivo con la consecuencia que esto tiene porque la realidad es que la energía alternativa tiene la ventaja de que al no demandar productos fósiles no renovables entonces tú no importas esos productos y no te ves sujeto a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo y entonces grabar eso en este instante pienso que es dañino incluso hasta para el ecosistema y otra figura por ejemplo el asunto este de la ley de cine tiene año y medio apenas en funcionamiento y creo que nunca como ahora hemos tenido más producción cinematográfica buena mala o regular como la queramos ver pero la realidad es que ha habido una industria importante en el corto plazo en la república dominicana de modo que tampoco ese tipo de impuestos son convenientes pienso vamos a hacer una pausa y regresamos bueno amigos seguimos conversando con el licenciado Rubén Peña Pichardo economista nos visita en la revista 110 estamos muy a gusto de poder conversar con él sobre este tema de mayor interés ahora que es la reforma fiscal vimos licenciado que ayer el presidente Daniel Medina mandó un proyecto que no fue consensuado en el CES que tiene algunas modificaciones de acuerdo al resumen que ha publicado en la prensa ¿cuáles son los sectores que más estarán afectados con esta propuesta del presidente? bueno afectados diría yo o beneficiados dos puntos son fundamentales que pienso que es el de los tabacos y las bebidas alcohólicas y el otro tiene que ver con la exoneración de los choferes de la producción de monóxido de carbono que van a ser exentos del pago de eso la verdad es que tempranito en la mañana y son de los que recuerdo hasta este momento se habla de una cifra de 7 mil millones de pesos menos que lo que originalmente se planteó o sea que estábamos hablando de una propuesta de un presupuesto de 469 mil millones si le quitamos 7 mil millones son 462 mil millones yo entiendo que siempre el que le toca la parte mala la parte odiosa lamentablemente pues es el que sufre las consecuencias yo traigo a colación el hecho de que no sé si ustedes recuerdan que cuando Bill Clinton asumió la presidencia de la república de los Estados Unidos había una tronera fiscal grandísima que le había dejado George Bush padre que había incluso digamos desatado la guerra contra Irak como consecuencia de que Saddam Hussein invadió a Kuwait y por ahí obviamente con esa actitud guerrarista y otras cosas pues hubo un déficit grandísimo sin embargo 8 años de gestión exitosa de Bill Clinton lograron un superávit fiscal grandísimo y que pasó después de eso lo que sucedió fue que George Bush hijo llega a la presidencia de los Estados Unidos 8 años y dejó tremenda tronera fiscal o sea pienso que es una lección para los presidentes los presidentes están llamados a gobernar y ser lo más equilibrado posible pero no sacrificarse tanto que llegue un momento en que Danilo Medina prácticamente se pase los 4 años tapando el hoyo y que no haga una gestión exitosa por eso se demandan los ingresos y que venga el que venga o el que se supone que viene y entonces venga y encuentre el camino expedito una economía totalmente saneada y como consecuencia de eso pueda montarse en ese carril y hacer una mejor gestión que la que podríamos hacer nosotros en términos potenciales pero el asunto está en que el gobierno no ha expresado ni siquiera públicamente una disposición de sancionar o de corregir o de cambiar dichas acciones que se cometieron en el pasado ni siquiera la comisión bicameral que va a estudiar esta propuesta de Danilo Medina ha dicho que va a investigar que fue lo que produjo el hoyo fiscal y en que fecha se produjo entonces ahí uno no ve quizás tanta sinceridad del mismo gobierno es una elección yo pienso que esta coyuntura pero aprendió la elección parece que no no, yo pienso que la sociedad y los partidos políticos la cúpula de los partidos y nosotros como partidos políticos también el PLD tenemos que aprender de esta elección por ejemplo yo te puedo decir que hasta que yo fui director de presupuesto esto se publicaba mensualmente lo que era la ejecución presupuestaria y dejó de publicarse entonces nosotros demandamos en este momento que a los fines de mayor transparencia se haga una verdadera publicación sin artificios contables que refleje netamente cual fue el resultado de cada mes no que esperemos que pasen cuatro años para reflejar ese resultado porque ya digamos en el largo plazo como decía Keynes todos estaremos muertos y desde ese punto de vista pues nosotros como sociedad tenemos que demandar eso es más yo voy más lejos todavía yo no estoy pensando en castigar lo que pasó porque tampoco es un delito criminal o sea no estamos hablando de que hay que meter preso a nadie porque digamos este provocó un déficit fiscal lo que habrá que ver es que parte de ese déficit es fruto de un dolor que se puedan haber sustraído pero no no hablar de meter la gente presa por esto entonces que yo propongo yo propongo que endurezcamos las leyes que criminalicemos la ley y que esa control se haga de manera digamos transparente ante la sociedad que podamos nosotros reflejar digamos un sistema contable elemental simple que la población lo pueda ver cuál es el resultado real de cada mes en términos contables bien licenciado una de las cosas que ofreció el presidente Medina y la que personalmente este programa ha propugnado mucho durante todos esos años que uno tiene en televisión es la titulación de tierras del estado en favor de aquella gente que tienen posesión o que han comprado y que es una forma de desarrollar el país y en el día de ayer cuando circuló el rumor de de que Elía Huesin Chávez había renunciado al cargo pues yo me apresuré y estaba llamando a Carlitos para que me nombren en bienes nacionales sin embargo me informaron que usted había sido el sustituto que usted había sido nombrado en la familia eso no es verdad porque primero conmigo nadie se ha comunicado y segundo yo no aspiro a esa función yo no aspiré incluso yo lo dije en uno de estos programas yo no sé si usted se recuerda yo decía en uno de estos programas que yo no hacía campaña porque yo aspiraba a una función pública yo entendía que un elemento importante aunque políticamente no es conveniente decirlo era demostrarle al país y al PLD que había un hombre con condiciones tantas o más que el propio presidente de ese momento que el presidente Fernández y que nosotros tenemos que darle la opción al país y obviamente yo entiendo que en los dos meses y tanto que tiene la gestión del presidente Mejía hay una diferencia importante en términos cualitativos si él mantiene a OECI vamos entonces a pasar al tercer punto que es el préstamo usted es partidario de que los déficits cuasificales y los déficits presupuestarios se llenen con préstamos internacionales no, no yo soy acérrimo enemigo del financiamiento externo o sea yo en ese sentido tal vez me inscriba más en la corriente balaguerista sin ser balaguerista nunca lo fui o sea en la austeridad en no digamos hacer un uso abusivo y por eso yo decía incluso que el congreso nuestro mayoritariamente peledeísta tiene mucha responsabilidad en esto porque era que nosotros veíamos que prácticamente un día sí y el otro también había una aprobación de un préstamo sometido por el poder ejecutivo yo entiendo que esos vientos trajeron estas tempestades en parte no todo el déficit se explica como consecuencia del sobrefinanciamiento pero la verdad es que lo hicimos casi una actitud deportiva hay dos dos elementos que le dan duro al presupuesto 40% se va en servicio de la deuda y un porcentaje alto se va en subsidio a la energía 45% se proyecta para el año que viene de que de que se va a ir en el servicio de la deuda y en electricidad bueno hay el hueco que es alrededor de 1200 millones de dólares del déficit de lo que no se cubre que tú sabes que obedece a varios factores y esas dos cosas pesan demasiado ¿qué se puede hacer para quitarse eso de arriba? lo primero la electricidad aunque va la deuda las dos cosas son más de un 50% lo primero es que si dependiera de mí independientemente de que yo oía al apreciado amigo con quien tengo una relación muy particular te he visto que le monta es decir que no se debía renegociar la deuda porque es una actitud irresponsable y se podría ver ante los mercados internacionales como una debilidad del país y colocarlo mal yo diría que no yo pienso que tal vez lo que debimos haber hecho en aquel momento fue tomar menos préstamos y consecuentemente no tener la carga que tenemos fija hoy de modo que en ese sentido yo soy partidario de que hagamos una renegociación de la deuda comercial para aliviarle la carga a los cuatro años de Danilo Medina y renegociar la deuda y renegociar la electricidad con los generadores ¿se puede? claro y el otro aspecto es el que tiene que ver con la electricidad nosotros tenemos cuatro partes que son fundamentales en la electricidad lo primero es la pérdida técnica de esas no nos libramos en el corto plazo porque hay que instalar nuevos alambres nuevos equipos pero en lo que respecta la pérdida la pérdida técnica la que se pierde como consecuencia en la transmisión la pérdida de robo dos una la otra es el cobro como tú acabas de decir las cobranzas yo decía Julito aquí y he hecho casi un apostolado de esto cada vez que me hacen esa pregunta en un programa que yo he propuesto y se ha quedado plasmado en algunas notas que se han enviado a los medios un nuevo sistema de cobros la república dominicana tiene 45 o 50 años con un problema de déficit de energía eléctrica y de problema de cobranza y seguimos haciendo exactamente lo mismo durante todos esos años entonces yo proponía que los cobros no lo hagan tres compañías de norte de sur y de este que los cobros solo los cobros no la generación porque las economías descaladas hay que aprovecharla los cobros se hagan a través de pequeñas compañías que si los barrios son tan grandes que sean inmanejables que se hagan pequeñas compañías privadas y con eso estamos incentivando incluso uno de los modelos propuestos por el presidente Medina que decía que iba a incentivar la pequeña y la mediana empresas ¿cómo lo hacemos? creamos pequeñas compañías esas pequeñas compañías compran o medianas compran sus equipos sus técnicos sus vehículos hacen los cortes cobran le dan mantenimiento y seguimiento y obviamente cobran por eficiencia en los pagos o en los cobros de modo que nosotros colocamos en cada sector de eso delimitado un gran contador que te registre lo que ha sido el consumo de ese sector en un mes y partimos de ese punto si tú quieres le damos un precio o un pago por sustentación porque algún modo no sería caótico eso eso no es caótico porque la gente engancha más rápido el alambre que lo que se lo cortan mientras que cuando tú delimitas el problema y tienes una compañía exclusivamente para ese sector desde ese punto de vista pues se hace más fácil entonces los contratos ¿por qué no renegociar los contratos? yo pienso que estamos obligados a renegociar los contratos porque alguien me decía recientemente que era un contrato y que había que respetarlo bueno si hay que respetarlo entonces no hay que hablar de nada pero la realidad es que todo lo que está plasmado hasta las leyes se pueden modificar y obviamente las leyes son más difíciles porque son una cámara de legisladores y en el caso de dos partes que es un sector negociador de parte del gobierno y las propias compañías dueñas de las plantas generadoras debería ser más fácil llegar a un acuerdo para terminar Rubén nosotros hablamos al principio de encubrimiento ¿tú serías partidario de que sea tu partido una crítica o una autocrítica sean más transparente en la publicación presupuestaria y de detalles que la población quiere conocer? si, si, si yo me inscribo en esa corriente yo no sé a qué obedeció que de buenas a primeras la publicación se dejase de hacer mensualmente porque eso es transparencia dicen que los buenos gobiernos viven en casa de cristal de modo que yo exhorto al presidente Medina a que se implemente nueva vez la metodología de publicar la ejecución presupuestaria y sin artificios porque bueno la caseta la va a tomar seguro de ahí para que quede como parte de la historia y veamos entonces cuando pase el tiempo si en realidad cumplimos o no cumplimos porque tú sabes que en contabilidad también se inventan muchísimos elementos artificios que te hacen un cuadro forzoso maquillaje pero yo creo que la experiencia que hemos vivido en este momento es tan aleccionadora que el país necesita estar más atento y los políticos necesitamos rendirle más cuentas al país en el asunto de la pensión y jubilaciones tú no tienes opción a que se sigan manejando como hasta ahora no, no, yo creo yo creo que es un abuso lo que ha habido en eso o sea yo entiendo que es una iniquidad y que es una hasta indecencia manejarse con pensiones que instituciones autónomas es más bonito aquí hay gente aquí hay una cantidad de funcionarios públicos que tienen pensiones yo no voy a mencionar yo conozco bastante y son contratados como no pueden cobrar dos sueldos porque el cedazo de la Contraloría te lo impide entonces lo que se hace es que siguen con sus pensiones viejas grandísimas las pensiones y una contratación o sea mediante un contrato y lamentablemente esa es una forma también de burlarse de la sociedad o decirle al país que esa gente tiene doble calidad por encima de la que tienen otro capital humano otros técnicos con mejores condiciones muchas veces que están en el banco o en el ejército industrial de reserva como decía Carlos Maros hay mucha gente que está disgustado con a Iván Jóez porque él fue el detonante pero ahora hay gente que se va a poner bravo con usted por la denuncia de los contratos porque eso es más allá de lo que usted se imagina yo sé yo creo que sí yo pienso un listo en defensa no de Iván Jóez yo entiendo que no se manejó bien esa situación pero también digamos siendo justos Iván Jóez fue prácticamente un carne de cañón el conejo el conejillo de India yo en el caso del Banco Central es peor el Banco Central es peor todavía el gobernador del Banco Central se ha pensionado tres veces y se ha liquidado tres veces y ahora ¿qué pasa? obviamente hay instituciones que tienen la gracia de muchos medios de comunicación porque son una forma de sustentación la propaganda que hacen esas instituciones de los anuncios que hacen y consecuentemente pues a eso no se toca no se toca la información que maneja la moneda el mismo Greenspan el que está cinco años recibiendo dinero sin trabajar el jefe de la reserva porque el Banco Central es una ley especial que parece que los protege bueno cada cual se fabrica sus propias leyes ninguna de esas pensiones son simultáneas usted coge una y deja la otra sí pero obviamente no son simultáneas pero cada vez que tú te liquidas en una de esas instituciones es un saco de dinero que te lleva para tu casa pero sube y ahí no hay como decir yo te oí Julito hace un mes y algo atrás decir que hay gente que ya definitivamente tenían tanto dinero como consecuencia de esos cargazos que tenían que ya prácticamente no le importaba si una declaración jurada de bienes porque todo estaba justificado sí porque lo sueldo alto que el PLD se ha inventado es una forma de tú no eres del comité político del comité central vamos a dejar eso si no vemos yo te agradezco de todas formas la invitación y quiero reiterar que mis opiniones tienen que ver en el aspecto particular conmigo con mi experiencia en la administración pública como profesional de la economía y que yo soy defensor de este gobierno y que yo aporté a este gobierno y que me mato por este gobierno porque pienso que es una diferencia grande a lo que hay pausamos conmigo